Hola a todos, hoy vamos a hacer un bizcocho de colacao al vapor así que facilito, intentamos que es verano, enchufar el horno lo menos posible sudamos la gota gorda y este bizcocho de colacao queda espectacular, de verdad muy rico, muy esponjosito, muy jugoso y os sirve para meriendas de niños, para desayunos, para lo que queráis bueno de niños y de no tan niños vamos a ver ingredientes y empezamos bueno vamos a necesitar 4 huevos, vamos a necesitar 100 gramos de harina de trigo normal vamos a necesitar un sobrecito de levadura, 40 gramos de mantequilla que yo le doy una vueltecita al micro y vamos a poner también 60 gramos de colacao fijaros que fácil, una pizca de sal y lo tenemos, no necesitamos nada más así que vamos a empezar por lo más fácil vamos a coger y vamos a ir esponjando, que nos esponjen bien los huevos, vamos a batirlos como os daréis cuenta, no lleva azúcar así que, y la verdad que queda bueno quien lo quiera más dulce, pues que le añada azúcar, yo como el colacao de por si ya tiene azúcar yo no le voy a poner azúcar pero bueno, que a quien le guste, que quede dulzón azúcar al canto, edulcorante, cada uno lo que gaste, vale bueno, están los 4 huevos perfectos y vamos a esponjarlos así que vamos a ponerle, vamos a cerrarlo y que se va tan bien y vamos a poner tiempo 5 minutos a velocidad 4 que trabaje nuestra mambo ya está terminando cancelamos y fijaros que espumita como nos han esponjado que queda fenomenal vale, ahora vamos a poner la mantequilla y vamos a darle un minuto a velocidad 4 un minuto velocidad 4 así que siga trabajando ahora vamos a preparar para ponerlo tamizar y vamos a tamizar la harina el colacao la levadura y una pizca de sal enseguida que termine es lo que vamos a hacer ya ha terminado cancelamos abrimos perfecto y ahora vamos a hacer vamos a hacer la levadura el sobrecito lo voy a poner encima de la harina voy a poner también una pizca de sal y vamos a ir tamizando y el colacao y ahora y esto es tan fácil como esto lo que se quedan los laterales lo vamos tamizando ya está todo vale ahora vamos a cerrar y lo vamos a mezclar todo a velocidad 3 que mezcle tranquilamente para que no nos baje mucho el asunto que nos lo mezcle unos segunditos con 20 segundos luego ya lo acabamos de mezclar vale fijaros y ahora cogemos la lengüeta bajamos los restos y lo vamos mezclando así a mano quitamos todo lo de alrededor de las cuchillas y lo vamos mezclando porque siempre las cuchillas se nos quedan ahí y perfecto vale quitamos esto y ahora vamos a poner en la jarra bueno primero vamos a coger el molde ya iba a poner el litro de agua que yo soy muy lista este molde tiene 24 centímetros yo creo que eran 24 es que tengo uno de 22 y uno de 24 este creo que es el de 24 bueno 23 23 y medio no llega a 24 lo digo por si lo queréis a ver lo he puesto todo con mantequilla y ahora vamos a ponerle la mezcla del bizcocho rebañar bien para que no se nos quede nada de la mezcla en la jarra o si nos queda que nos quede lo menos posible rebañamos bien las cuchillas por bajo de las cuchillas así le daremos también unos golpecitos este también me imagino lo podríamos haber hecho con el de 20 pero bueno nos quedará más bajito pero igual de rico vale vamos a moverlo vamos a sentarlo así sale el aire vamos a dejarlo ahí vamos a poner un litro de agua no hace falta ni que lo lavemos de paso si nos va a ir lavando vamos a poner a coger la vaporera vamos a taparlo con papel albal a ver lo dejemos bien apretadito a ver por las orillitas apretarlo bien bien apretadito así y ahora por encima le pondremos o papel de cocina o una servilleta como veis ha quedado bien apretadito y ahora lo ponemos aquí he tocado esto vale y ahora le vamos a poner papel de cocina para que absorba el agua así y así más o menos lo ponemos así a ver para que no nos entre dentro el agua del vapor así perfecto vamos a colocarlo encima vamos a colocar encima la vaporera tal cual y encima yo siempre le pongo peso ya lo sabéis y ahora vamos a poner tiempo vamos a ponerle 50 minutos ahí 50 minutos vale velocidad ninguna y vamos a poner 120 grados así y ahora le voy a poner peso encima y ya lo tenemos vamos a dejarlo ahí y que trabaje bueno deciros que empezó a salirse el agua y yo cuando se sale os lo comento así que lo que voy a hacer es quitar esto voy a lavar la jarra a ver si estuviera cociendo por los restos que hay y lo volveré a poner como veis he lavado la jarra de todos los restos que quedaban del bizcocho he vuelto a poner el agua he puesto el esto y ya no se sale agua por ningún lado había puesto el trapo por si las moscas o sea que lavar la jarra porque se ve que con los restos burbujea además y entonces se nos sale el agua ahora como podéis comprobar sale vapor pero no sale nada de agua o sea que tiene que estar la jarra limpia ves otra cosa que tenemos siempre aprendemos ya terminado voy a quitar la botella vamos a comprobar si está cocido el bizcocho vamos a traer las alamos nos hemos quedado prácticamente sin agua vamos a ver que pinta tiene esto más buena fijaros como está el bizcocho vamos a coger un palillito y sale limpio perfecto ahora lo que vamos a hacer es a que enfríe voy a coger un trozo y un trozo de papel porque seguro que me voy a chicharrar las manos que ya me conozco a ver fijaros vamos a dejar que se enfríe y lo desmoldaremos enfría un poco que ya lo puedo tocar así que voy a ponerlo aquí para que termine de enfriar fijaros que cosa por favor que cosa más rica que termine de enfriar bien y le pondremos un poquito de azúcar glas y le haremos el corte bueno pues ya tenemos el bizcocho hecho de colacao al vapor está impresionante vamos a hacerle un corte está super fuoso fijaros que blandito que esponjoso es una pasada así que espero que os guste darle un like suscribiros a mi canal dedito para arriba por favor y compartir hasta la próxima receta y